Bienvenidos a MyGeles, es un gusto acompañarte en una clase más donde te enseñaré cómo preparar un flan de sobre con ingredientes adicionales que le darán un sabor diferente y delicioso, quédate conmigo hasta el final y no olvides dejarme tu opinión de esta receta en los comentarios y si aún no lo has hecho suscríbete para que sigas aprendiendo el arte en gelatina y algunos postres más. Como has visto al inicio de la clase, en esta ocasión voy a presentar el flan de una forma diferente haciéndolos en esfera y para eso voy a usar dos vasos de media naranja del número 16C para cada pieza, a uno de los vasos le estoy agregando caramelo, que si no lo tienes puedes hacerlo con azúcar o sustituirlo por cajeta. En clases anteriores te he mostrado cómo hacer la perforación a los vasos para poder introducir la gelatina o en este caso el flan, en la descripción te dejaré un enlace para que aprendas a hacerlo. Este lado de la esfera la voy a unir con la que tiene el caramelo pegándola con cinta canela, aquí te recomiendo que de ser posible le des dos vueltas con la cinta para evitar que se salga el flan. En el vaso de la licuadora estoy agregando un poco de la leche que es parte del litro que está señalada en la lista de ingredientes, aquí también voy a agregar la mitad de una barra de queso crema de 190 gramos, leche condensada y un poquito de vainilla, estos dos últimos ingredientes son al gusto. Ya que están todos los ingredientes, los estoy licuando por unos segundos solo hasta que se integren completamente y reserva. En una olla puse el resto de la leche y llevé a la estufa hasta que soltó el hervor, en ese momento se vacía el sobre de flan sin dejar de mover hasta que se haya disuelto para agregar la mezcla de la licuadora, pero recuerda que no debes dejar de revolver hasta que suelte el hervor nuevamente. Aquí quiero comentarte que con las cantidades que te di me salieron 3 esferas y una mitad, pero si tú las quieres hacer para venta y con un solo vaso de este mismo tamaño te saldrán aproximadamente 7 piezas. Aquí yo estoy vaciando el flan en la esfera y refrigeré para que cuajara, lo que yo hice fue vaciarlo cuando aún estaba caliente, pero te recomiendo que tú lo dejes enfriar para que evites que se salga por las uniones de los vasos. En mi caso dejé el flan toda la noche y en este momento voy a comenzar a desmoldarlo, primero quite toda la cinta y retire el vaso que está perforado, después puse el plato sobre el flan para darle vuelta y poder retirar el segundo vaso. Y así es como ha quedado este postre de flan con queso, ojalá que te decidas y lo prepares para que pruebes su delicioso sabor y me compartas qué te pareció. ¡Suscríbete al canal! Y ya casi para terminar, quiero compartirte la réplica que hizo una amiga y suscriptora del canal de una de las clases anteriores de la botella de refresco con el dominó. Como puedes ver, ella sustituyó la botella por una lata, que también es una excelente idea y alternativa. Ha sido un gusto compartir este tiempo contigo, espero me acompañes en la próxima clase y me sigas apoyando como hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.